Llegó a su fin la penúltima semana de este 2021. Algo pobre quizás en lo futbolístico, pero muy rica a nivel institucional. Así que, yo nuevamente, en reemplazo de Matías Mancuso a Agustín Cánovas, les voy a contar todo lo que pasó en el resumen semanal, institucional y deportivo de Argentinos Pasión. Hay dos noticias pendientes de la semana pasada. La primera referida al básquet del club, donde las categorías pre-mini, mini, sub-13 y sub-17 se consagraron campeonas. ¡Felicitaciones! También quedó fuera del resumen pasado la fiesta del deporte, que se llevó a cabo el viernes 17 y reconoció a todas las disciplinas del club. Fue una muy linda noche, con entregas de diplomas, sorteos y muchas actividades de entretenimiento. Ahora sí, con la semana pasada completa, pasemos a la penúltima semana del 2021. El futsal masculino presentó a su nuevo cuerpo técnico de cara al 2022. De la mano de Gabriel Espósito como DT, Juan Manuel García como asistente y Bruno Petty como preparador físico. Quienes llegan desde el club estudiantil porteño y desde Argentinos Pasión les deseamos la mejor de las suertes para enfrentar el torneo del 2022. Siguiendo la línea del futsal, pasamos a la final que jugó la cuarta división este jueves ante River, donde el bicho se vio superado por seis tantos contra cero y no pudo alzar el título. El renovado bicho Store abrió sus puertas nuevamente este lunes 20 y ofreció hasta un 25 de descuento para los socios del club, quienes aprovecharon para conocer las nuevas inmediaciones y se llevaron algunos regalitos para las fiestas. El miércoles fue realizada la última reunión del año para la comisión directiva, donde entre otras cosas se destaca la oficialización por unanimidad de la ex subcomisión de derechos humanos, que a partir de ese día pasó a ser comisión. Y hasta acá el último resumen semanal del año, la sección que durante todo el 2021 te contó punto por punto qué pasaba en el club. Y no fui yo quien la realizó, sino que fue Matías Mancuso. Así que yo me despido, les agradezco por el espacio y los veré el próximo año cuando haya que relevar algún día a Mati. Ahora sí, vamos a dejarlos con Matías Mancuso, que tenía unas palabras para despedirse del público que durante todo el 2021 lo apoyó en esta sección. Hola, hola a todos. Acá los saludo desde la costa argentina, descansando unos días, pasando las fiestas, pero no quería dejar de estar en la despedida de año de este resumen semanal. Gracias a vos, que tuviste todos los fines de semana bancando al compilado de noticias y a, bueno, nuestros programas, ¿no? A través del YouTube de Argentinos Pasión. Te invito también a que sigas durante todo el verano atento a las notificaciones de nuestro canal, porque del semillero al mundo, sección destinada para conocer a nuestros juveniles, seguirá estando, sigue al aire aquí en nuestro YouTube. Se vienen muchos programas, muchos capítulos y más que interesantes en la pantalla de Argentinos Pasión. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Les deseo un muy buen inicio de 2022. Yo me despido de aquí y seguiremos en contacto a través de nuestras redes sociales. ¡Chau! ¡Hasta luego!